Desvelando 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 Que se usan mucho ahorita Para estar midiendo el oxígeno Los pulmones Y que es importante Que falta mucho Realmente es difícil a veces encontrarlos Son de estos que se ponen En el dedito No sé si me imagino que los han visto ustedes Entonces vamos a llevarle uno de estos Para que con la familia Pues puedan checarse Puedan checarse el oxígeno Y los vamos a tener a la venta Es de lado tenemos complicado conseguirlos tenemos este dos un par de estos por si les interesa si es que no se venden antes hay comuníquense con Gladys no pero pues esto es para ellos vamos a llevárselo a la casa y bueno pues por fuera saludarlos no esperemos de que todo esté bien que no se sientan muy mal así que vamos para allá si llegamos si ven estamos pegaditos a la montaña así que este por eso es que les hablamos mucho de las montañas rocayosas no pero pues es que aquí están yo frente de nosotros aquí vive mi hermano aquí vamos a a pasar vamos a ver cómo se encuentran porque están encerrados en la casa bueno ya está ahí desde el lado yo estoy aquí de lejitos mejor le hago zoom y no me acerco pero pues de todos modos si él se contagia me lo pega a mí verdad pero aquí está ya que vino a traer el ese que les mostró pues así es esto no nosotros siempre hemos tenido la familia siempre hemos creído que esto existe pero hay gente que pues no no toma conciencia de que debemos de cuidarnos y bueno aquí son tres niños y mi cuñado y su esposa y ya están contagiados esperemos que no haya más porque mis suegros vienen todos bueno mi están infectados en la casa pero bueno ahí está les voy a dejar el por correo han de estar descansando yo creo no escuchan pero bueno ya este ya les dejo eso han de estar a este dormidos o cansados ya ves que que andan con dolor de cuerpo si han de estar todos lo que dijeron tenían dolor de cuerpo y dolor de cabeza diarrea que son los síntomas y este pero ya pero bueno ya están aquí en su casa y lo bueno que son jóvenes no pase a mayores y recordables a ustedes hola emma y emma cómo está emma cómo se siente emma está bien o no se siente mal emma ah qué bueno ella está chiquita oh bueno les voy a enseñar este árbol vean parece que es la carita de un ciervo y en realidad fueron ramas que se le cayeron sí pero se le cayeron fueron ramas ni son las cicatrices bien padre pues los velados cuídense mucho uno no cree en esto pero bueno pues digo a nosotros ya nos tocó aquí muy cerca en la familia hay dos familias que conocemos también y que desafortunadamente también están ahorita muy enfermos el problema aquí fue de qué mi sobrina fue con otras niñas al amor al centro comercial entonces una de las niñas venía mal y ella le pegó al resto de las niñas esto así que hay ahorita parte de la familia mi hermano hay cuatro familias más que están enfermas porque ella se les ocurrió ir a la al amor tener mucha precaución si estamos este enfermos y diabetes presión alta de mucho cuidado sabemos de que tal vez tarde o temprano nos vaya a pegar pero pues cuidar lo más que se pueda cuídense mucho esto es real y bueno pues sigamos escuchando el programa compartan sus experiencias y nos escuchamos más tarde en el programa de los desvelados cuídense mucho nos vemos y y y y y